Más ricas del Perú, tú transfieres recursos a través del presupuesto a las zonas más deprimidas. Yo no veo que haya un sentimiento antinativos, no lo veo. Te soy bien franco. No, es que lo solvía en dos. Pero, discúlpame. Sí, en salud. O sea, hay un olvido que eso no se puede negar. ¿Cómo quisiera que en cada cuadra hubiera una posta médica y que tuviéramos colegios sensacionales y universidades magníficas? Oye, felices seríamos todos, pero ¿hay los recursos para todo eso? Ay, pues. ¿Por qué llamamos olvido a lo que se llama imposibilidad? ¿Acaso el presupuesto es un barril sin fondos, lleno de oro y que alcanza para todo? No es verdad, pues. No es verdad. Y el Perú ha tenido muchas limitaciones presupuestales durante décadas. Entonces, decir los pueblos olvidados del Perú no me jodan.